Te admito a todos. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos su presencia. Bienvenido a la reunión científica del mes de octubre. De nuestra querida regional de Rosario Litoral. Tenemos dos expositores de lujo. El doctor Ricardo Jostra, de Buenos Aires. Y el doctor Mariano Echeverri, de Rosario. Y va a moderar esta sesión el doctor Juan Carlos Pailet, de Santa Fe. Así que, bueno, Juan Carlos, por favor. ¿Puedo empezar? Bueno, buenas noches a todos. Primero vamos a presentar al doctor Ricardo Igustra, que es cirujano plástico. Es jefe de cirugía plástica del Hospital Pena. Docente de la Facultad de Medicina de UBA. Pionero en el rejuvenecimiento periorbitario fisiológico y blefaroplastia sin resección de piel. Doctor Gustra, adelante, un gusto. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se ve pantalla completa, ¿no es cierto? Excelente. ¿Me la podrán dejar a ver a mí también? A la derecha me aparecen ustedes. Me sale el diseño por allá. ¿Para poder verla todas? Fíjate que a la derecha, a lo mejor Ricardo, te aparecen arriba donde estamos todos nosotros. Tenés unos iconos, el primero que es como un guioncito, apretá en ese y se te va a minimizar. Fíjate, si así lográs ver vos también la presentación y salen las caras de ahí. Bueno, tengo miedo de hacer lío. Déjalo así. Bueno, buenas noches a todos. Me especializo en láser, en tecnología, pero tengo poca especialidad en este tema. Voy a hablar de rejuvenecimiento periorbitario fisiológico. Este rejuvenecimiento lo vamos a dividir en rejuvenecimiento periorbitario fisiológico superior porque hay una íntima relación entre la ceja y el párpado superior. Y rejuvenecimiento periorbitario inferior por la íntima relación que hay entre el párpado inferior y el pómulo. ¿Por qué rejuvenecimiento fisiológico? Porque hay que entender cuál es la fisiología del envejecimiento. Y en base a esa interpretación de la fisiología, nosotros podemos dar un adecuado tratamiento. Igual que la fisiopatología en medicina en general. Si no entendemos bien la fisiopatología, mal podemos hacer un buen tratamiento. Yo tengo una interpretación personal que la voy a compartir. Cómo envejecemos en el área periorbitaria. Y en base a esa interpretación, desarrollé técnicas y procedimientos nuevos. Esta es la marcación que dio origen a la cirugía de párpados. Y esta marcación es la que se acepta mundialmente y se realiza en todo el mundo hoy en día. Es la aceptada mundialmente. Con mayor resección de piel, con menor resección de piel, con mayor resección de bolsas, con sacar músculos, sin sacar músculos, etcétera, etcétera. Pero es lo que hoy en día se hace en todo el mundo. Y esto es de la clínica Mayo hoy en día. Esto y acá abajo. Voy a tener que apretar estos botoncitos. Y esto es así. ¿Y pero por qué no ha cambiado esta técnica? Porque nosotros interpretamos que lo antiestético, este es este exceso de piel que tiene acá el párpado superior. Vemos un faldón, un faldón que cae sobre las pestañas, que cubre el ojo. Y lo interpretamos como antiestético. Sacamos este faldón y hacemos un surco, parece el ojo más grande. Y esto es un factor estético. Entonces vamos a ver así, como estos faldones se resecan, quedan surcos. Y estos son sacados de internet como los mejores resultados. Son para solicitar a gente que venga, miren, esto hago yo. En pacientes jóvenes se ve la resección, un faldón, un surco. Pero ahora yo voy a hacer otra interpretación del envejecimiento. En primer lugar, les quiero decir que la terminología blefaroplastía es errónea. Nosotros, cuando pensamos en ceja, pensamos en la parte pilosa de la ceja. Pero déjenme decirle que todo esto es ceja. Esta piel gruesa que se extiende de acá, que sale del canto externo, esta es la ceja. Y esta piel finita que está acá, que va del canto interno al canto externo, muy vascular, es la piel del párpado. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que se realiza es una cejoplastía, no una blefaroplastía. Por otro lado, mi interpretación del envejecimiento periorbitario superior está más relacionado al envejecimiento con la caída o tosis de la cola de la ceja que con la flaxidez que puede tener el párpado superior. Esto es como un sube y baja. En la juventud, la cola está arriba. En la vejez, la cola está abajo. Acá en la juventud, cabeza abajo, cola arriba y acá viceversa. Esto habla de que el mayor signo de envejecimiento es la tosis. Pero la tosis de la ceja, de la cola de la ceja, más que de la cabeza de la cabeza, prácticamente no desciende mucho. Y nuestro proceso de envejecimiento es esto. Nos volvemos tristes, envejecidos, cansados, por la caída de la ceja. Timothy Martin lo expresó en este dibujo donde puso bien por debajo la cola de la cabeza. Y estos son los pacientes que me vienen a ver a mí, que fueron operados de pléfaroplastía, donde tienen este aspecto de tristeza y vejez siendo aún muy jóvenes. En el año 2001, cuando yo hablé de esto en un congreso nacional, la verdad que me acascostearon bastante. Cómo podía decir yo que con la técnica envejecíamos. Entonces busqué bibliografía de gente que lo hiciera. Cómo dejar de compartir esta pantalla. Quisiera saber la cara. Bueno. ¿Cómo puedo sacar esto acá arriba, chicos? Que a mí me aparece. Acá arriba me aparece. Está compartiendo la pantalla. Acá dejar de compartir. Y acá están ustedes. ¿Cómo puedo sacar esto de arriba yo? No hay caso. Acá me dice. Está compartiendo. Quiero sacar esto. ¿Puedes solicitar? Un segundo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me aceptó la solicitud? Aprobado. Aprobado. Bien. Acá dice. Esperando a que quede la Sociedad de Cirugía. Controle su pantalla. Acá dejar de compartir. No puedo apretar dejar de compartir. No, no, no. Esta barra de arriba que me desaparezca. Y acá me aparece la imagen mía y del doctor Palet. Si también podría salir o no. No sé. Esa para que salga yo, Ricardo, arriba de donde están las camaritas. Vos tenés que tener un primer signo negativo que es apretá arriba de eso y se te van a desaparecer esas camaritas. Ah, buenísimo. Gracias. Gracias. ¿Lo lograste? Sí, sí, sí. Y ahora tengo bárbaro. Dale. Perfecto. Está todo de 10. Bueno. Rodríguez. Rodríguez en el año 1009 y pico presenta en refinamiento y habla que la cirugía de párpados acelera el proceso de envejecimiento facial. Entonces, fíjense en esta imagen antes y esta imagen después. Si bien se le sacó la piel de lo que sería el párpado superior, que en realidad es ceja, sacaron faldón y dejaron surco, pero se bajó la ceja. Y este paciente, la apariencia de la mirada es triste, envejecida. Esto es lo que tiene este paciente. Se enfocó en esto que interpretaron como un exceso, pero en realidad también estaba descendida la ceja y acá se descendió más y se dio una aparente tristeza. Por eso habla este autor muy importante, Rodríguez, que esto acelera, la cirugía de párpados acelera el proceso de envejecimiento facial. Timothy Martin, que es un especialista en el tema, se preguntó a sí mismo por qué la cirugía de párpados hace que el paciente luzca cansado, envejecido y triste. Pero es muy simple, si la cola de la ceja desciende y en nuestra marcación sacamos más piel de la ceja, lo que vamos a hacer es descender más la ceja. Por lo tanto estamos acelerando el envejecimiento. Y ustedes pueden ver acá en esta cicatriz, acá es más finita, acá es mediana, acá es ancha, porque acá es donde más tensión se pone en la sutura y donde más desciende la ceja. Es un chico que me vino a ver re joven, con la ceja la tenía casi en el párpado inferior. Entonces pacientes, no solo me vienen a operarse pacientes que no se han tratado, me vienen a operarse muchísimos pacientes para que le mejore la expresión de la mirada. Esto aparece por todos lados, pongan en internet cirugía de párpados láser, está lleno. Pero lo único que hacen con láser es cortar la piel. Pero esto es un daño al tejido que altera el proceso de cicatrización. Y este señor lo publicitó así, pero ni siquiera el de Joan Brau pare que en 1678 enfatizaba en la importancia de no resecar tanto piel. Resecó prácticamente toda la piel de la ceja y esto quedó así. Sí, entonces Rodríguez fue más duro todavía diciendo que la cirugía de párpados convencionales dejan resultados desagradables. Entonces si me está viendo alguno que me apalió en el año 2001, ya le puse bibliografía para que no solo soy el que lo diga soy yo. Pero Steve Fagin en el año 2002 dice, la cirugía de párpados prácticamente permanece sin cambios. Claro, si esto es lo que se hacía en el inicio, y esto Rodríguez dice, Steve Fagin dice 2002. Pero está equivocado. En el año 1994 comencé a hacer esta cirugía sin resecar piel y la publiqué por primera vez en el año 1998. Todavía siguen diciendo que no hay que sacar piel, que envejece, pero siguen sacando piel. Entonces en el ISAP del 2017 presenté lefaroplastía sin resección de piel. Y bueno, ya esto tomó un nivel internacional y tuve felicitaciones por el presidente del ISAPS, donde me felicita por la contribución a la cirugía plástica internacional. Ustedes van a ver que muchos pacientes que vienen a su consultorio le dicen, doctor, quiero una cirugía de párpados. Y en realidad se levantan las cejas. Si la operamos los párpados vamos a generar el mecanismo opuesto. Entonces yo en base a este mecanismo, este estudio de la fisiología del envejecimiento, interpreté que en mayoría de los pacientes que se les saca piel de párpado, en realidad hay que hacer una reposición de la ceja, pero a predominio de la cola de la ceja. Pero ¿cómo le vamos a proponer nosotros al paciente levantarle la ceja? Si esto es lo que le tenemos que proponer. Es más fácil sacar una tirita de piel acá que realizar esta intervención asectiva por esta cicatriz. Es decir, es muy difícil convencer al paciente que vio en todos lados que universalmente saca piel de los párpados, que le tenemos que levantar la ceja y le tenemos que proponer esto. O lo más moderno, una cirugía endoscópica que comencé en el año 1994, pero que deja cinco cicatrices muy grandes porque tenemos que introducir endoscopio. Estas son las cicatrices de cirugía endoscópica para meter el endoscopio. Y está la región temporal. Entonces, hace unos años desarrollé una técnica que la llamo Pivoting Brow Lift o Lifting Pivotante de la cola de la ceja. Pivotante porque yo lo veo esto como una puerta y acá donde está la manija, la puerta, yo la abro así y pivotea sobre el pedículo de la cabeza de la ceja. Entonces, con estas tres mínimas cicatrices, que en realidad son incospicuas, a mí me permite proponerle a todo tipo de pacientes, pacientes calvos, que la hago en una arruga de la frente, como vemos en este paciente, que no deja cicatrices. Y el concepto, chicos, es esto, pensar en rejuvenecer la expresión de la mirada. Somos seres expresivos. Nuestra mirada refleja tristeza, cansancio, alegría. Es una plétora de expresiones. Entonces, hay que tratar en forma natural, mejor, mejorar la expresión. Un paciente calvo no se nota en la cicatriz. Entonces, me es fácil a mí que el paciente me acepte este tipo de procedimiento. Esto se tiene que acabar en el futuro. La expresión de la mirada del paciente. Y esto me refería, yo en cirugía, este es un paciente operado, que no tiene ninguna cicatriz, se rejuveneció la piel. Entonces, les puedo asegurar que después de usar 29 años el láser de dióxido de carbono, que todo tipo de flaccidez, todo grado de flaccidez de la piel del área periorbitaria, puede ser tensada y rejuvenecida con un adecuado uso del láser de dióxido de carbono. Y también la piel de la región malar. No solo. Entonces, la propuesta es, en el futuro les puedo asegurar que de acá hasta acá, nunca más se va a sacar piel y no se van a dejar cicatriz emisida. Para realizar este procedimiento, bueno, llevo 29 años de lifting endoscópico, entonces yo veía toda esta zona endoscópicamente. Hoy en día, hago una incisión de 2 centímetros en la región temporal, y entro en toda esta área, que es un área vascular, nada más está la vena sentinela y nada más. Dejo en esta zona unos 2 centímetros de seguridad, y de acá, de la frente vengo acá, de la frente vengo hasta la punta de la nariz, y de acá lo mismo. Entonces, evito todos estos pedículos y voy a ciegas. En la región frontal, vía perióstica, y en la región temporal, entre la hoja parietal superficial y la profunda. ¿Qué pasa con el nervio, la rama temporal, el facial? Bueno, acá pueden llegar tranquilamente, porque el problema es cuando se va a la región media, que está muy pegado acá a la región malar. Pero cuando entramos entre las dos hojas, y venimos así, podemos despegar toda esta zona, pero perfectamente. El tema es en este punto. En este punto, no hay que entrar de frontal a temporal, sino de temporal a frontal, con maniobras romas. Y a veces, se irrita un poco el nervio, y tiene algunas parecias que dura un mes, dos meses, pero no tuve hasta ahora, y eso me cuesta decirlo, porque cuando uno dice no lo tuve, mañana lo tiene, parálisis por este tratamiento. Pero es muy simple, ¿por qué no tenerla? Acá va a nivel de galeal el nervio. Entonces, se hace superficial. Si yo voy de temporal acá, directamente ahí no lo toco, pero cuando voy en la unión de la ponegrosis temporal superficial, temporal profunda, hiperiostia, que está la ponegrosis temporal, acá en esta parte tengo que ser cuidadosa, y hacer una elongación de este nervio. Y no ir de concavidad, de convexidad, concavidad, porque si no pasamos por arriba. Pero si vamos suavemente de concavidad a convexidad, con maniobras romas, no vamos a tener problemas. Mi instrumental es muy simple, con esto despego todo, esto para cirugía párpado, dos instrumentos, dos hilos, acá es como entro en la región temporal, acá es un procedimiento a mínimas incisiones y a gran despegamiento. No hay posibilidad de reposicionar la ceja si no se hace un gran despegamiento. Yo acá llego hasta el tarso, acá entre las dos hojas, acá despego el periósteo, me doy vuelta la tijera acá, acá corto el periósteo, acá llego a nivel subcutáneo y esto es un gran despegamiento. Y acá donde doblo la tijera para cortar todo el periósteo de esta zona. Y esta es la stab incision que publiqué en el año 94-98. De acá llego hasta la punta de la nariz cuando es necesaria, porque la punta de la nariz también se cae y uso nada más que estos dos instrumentos, es un peino. ¿Por qué es pivotante? Porque pivotea hacia el centro. Si uno levanta vertical, podemos tener un aspecto también cansado y triste de la mirada, pero cuando, o sea, si lo levantara, sí. Pero cuando lo pivoteo hacia el centro y muevo la cola de la ceja, cambia la expresión de la mirada para bien. Añares, di, puse tornillos y después de que en la literatura mundial aparecieron muertes por daño meningio, puse dos puntos, uno de un lado, otro de esto, que hasta los pacientes del extranjero se lo cortan ellos y se lo sacan, con eso es suficiente. No es necesario poner materiales de retención interna, cuerpos extraños, bueno, esto es suficiente. Suficiente si se hace un buen despegamiento. Este es el puntito nada más que de la región temporal, estos son los dos puntitos de la región frontal, y hasta cuando liberan esto, la ceja se va sola por arriba, no es necesario traccionarla. Miren cómo se legó sola. Esta ceja estaba acá abajo. Una de estas incisiones, sacan las bolsas, la otra voy a transcutivar. Acá estos papelitos, los dejo siete, diez días, y ahí vemos todo eso. Esta es la paciente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ves todo algo? Estoy dormido. ¿Cómo estás? Esta es una paciente que vino de España. Estos cuatro horas después de la intervención. Bueno, llevamos un poquito. Lifting de frente. Cirugía de párpados sin cicatriz. Y esto es a las 24 horas. Generalmente no hace hematomas. Los edemas son muy pequeños. Y alguna vez sí lo puede hacer. Esta resección sacada de las bolsas, las cambio por esta stab incision, que es en el ángulo interno del párpado superior. Ahí vemos, hago una mínima incisión, entra la háster, puedo sacar la bolsa interna, la media. Si el paciente tiene un ojo hundido, no sacó nada. Pero si vemos que está muy cargado, se saca. Años después, Fohan Nahay, en el año, ¿qué año era esto? En el 2005, o sea, nueve años después, publica una incisión transconjuntival. Yo creo que es muy peligrosa y solo puede sacar la bolsa interna del párpado superior. No puede sacar las bolsas medias, como saco yo, porque se encuentra con la poneurosis del elogador, que tendría que dañar. Utilizo el láser para tensar toda la piel. Entonces, cada paciente se trata distinto. Esta paciente tiene una bolsa superior, esta, inferior y media. Un envejecimiento leve. Entonces, hay que hacer poquito láser. El resto de la piel no está envejecida, no hay que hacer láser. Y el láser que se utiliza acá es suave. Entonces, este láser suave de 0 a 100 micrones saca las capas superficiales de la piel. Y estas son las superficiales. Esta es la membrana basal y estimula el colágeno. Ahí vemos el fraccionado como deja puente sano. Está la capa córnea, está la membrana basal. Es decir, que saca y esto a los 5 días está bárbaro y está la paciente a los 7 días. Donde vemos un rejuvenecimiento general. No vemos cicatrices visibles. Pero claro, ahora tenemos pacientes de otra situación, ¿cierto? Y acá piensen que acá hay una flaccidez del tejido y una elongación del músculo también. Entonces, lo ideal sería, en vez de cortar el músculo, buscar de tensar y rejuvenecer no solo la piel, sino también el músculo. Entonces, hago esto, lo mando bien profundo y ustedes pueden ver el grado de retracción. Miren cómo se contrae la piel. Ahí. Entonces, acá yo voy muy profundo. Ayudé a desarrollar algunos láseres donde le daban más profundidad porque está buscando llegar al músculo y estos son orificios térmicos. Estos son los puentes de tejido sano. Entre uno y otro, acá se puede ver la diferencia. Y esto es cómo se contrae estos orificios térmicos y el puente sano. Esto que está acá, la colágenogénesis superficial, tejido pierde colágeno. Miren dónde llegó colágenogénesis profunda. Acá llegué al músculo directamente porque la piel del parto es una piel fina, prácticamente no tiene grasa. Esto es mínimo. Entonces yo busco atravesar toda la piel, llegar al músculo y dar algún efecto de rejuvenecimiento. También hay extravasación de sangre que son factores de crecimiento. Si vamos al párpado inferior, esta es la técnica habitual del párpado inferior. Pero nosotros hacemos una resección cuando hay una tosis. Pero acá no hay tosis, acá hay una flaccidez del tejido. Y va a ser imposible a través de esta resección rejuvenecer toda esta área. Ahí vemos el corte, la resección. Miren que acá no hay prácticamente una ligera flaccidez. La sección del músculo. Entonces vemos todo esto. Pacientes que le descendieron en el párpado superior la ceja. Que en el párpado inferior le dejaron una cicatriz y hay muchísimas posibilidades de esclera, yo, etropia, etc. Pero le dejaron todas las arrugas porque es imposible sacar todas las arrugas. Entonces vemos todas estas caras tristes, pero aparte llenas de arrugas porque la técnica convencional no las puede. Entonces comencé a hacer la técnica transconjuntival mi amigo Dan Caldwell de la clínica Mayo me enseñó en el año 1994 pero los autores son ellos. Simplemente se corta la conjuntiva, se corta la cápsula, el septum y ya se llegan a las bolsas y así se van liberando las bolsas. El musculito, el músculo oculomotor está acá y ahí se sacan las bolsas con cuidado, no se da punto, la conjuntiva se cierra solo y acá se sacan las bolsas que sean necesarias. Entonces, desde la antigüedad al presente, la estética está dada por una adecuada posición de la ceja, sobre todo la cola de la ceja, por un surco que es lo que busca la técnica actual y por un buen volumen del poco. En la estética, en la juventud y en la belleza, estos óvalos son, utilizo la geometría para medir la estética y el rejuvenecimiento. Estos óvalos son horizontales. Entonces, ¿cómo puedo yo cuando recibo un paciente así pensar locamente que lo tengo que llevar a esta situación? A través del rejuvenecimiento fisiológico. Si esto yo interpreto que ceja que está caída, que la paciente se depiló para ver la ceja, esto lo tengo que reponer. Si yo pienso que acá no hay un exceso de piel, sino que hay una flaccidez y envejecimiento, la tengo que rejuvenecer. Si yo pienso que acá el tejido está fláxido o envejecido, lo tengo que rejuvenecer. El párpado y esto. Y en el proceso de envejecimiento perdemos volumen del pongo. Entonces tengo que lograr llevarlo como esto. Y esto es el resultado y a mí me encanta hacer un rejuvenecimiento facial total, ¿no? Desde reponer la punta nasal, reponerse bueno, todo. Y esto es el paciente inmediato. Este es el paciente a los siete días. Y este es el resultado obtenido de la reposición de la ceja, el tensado de la piel, sacar las bolsas, la voluminación, voluminización del pongo. Pero los pacientes y ahí los óvalos, un óvalo vertical donde el óvalo se mide de la posición de la ceja a la unión palpedro-malar. La unión palpedro-malar está acá. Ahora la unión palpedro-malar seguramente está acá. Pero muchas veces la unión palpedro-malar no se ve. En la belleza y la juventud, el párpado y el pómulo prácticamente es una unidad. Pero cuando envejecemos se delimita claramente. Acá termina el párpado y el pómulo y acá con el rejuvenecimiento y la voluminización prácticamente no se ve ni un palpedro-malar. Y esto es lo que hay que buscar. El paciente viene por párpados pero tiene un envejecimiento global labios piel entonces la propuesta mía es hacer un rejuvenecimiento global del rostro. Como esta es mi especialidad de hace muchos años y prácticamente no saco piel de muchas áreas para mí llevar un rejuvenecimiento de esto lleva un máximo de tres horas con anestesia local y sedación hacer todo el rostro. Y hacer todo el rostro significa levantar la frente los párpados hacer el lifting darle volumen a los labios hacer láser en distintas graduaciones en distintos lugares y darle volumen a los labios y últimamente estoy usando mucho el acortamiento del labio que anda muy lindo y las cicatrices que le temía pasan en los pibos. Entonces yo busco esto no solo acá levantamiento de los tejidos acá sí hay una tosis acá hay que hacer una pexia acá no va a ayudar un láser el láser va a ayudar para recuanecer la piel cualquier grado de flaccidez del área periorbitaria puede ser tensada con energía del láser dióxido de agón y acá hay que buscar también tensar el músculo como vimos antes y estos resultados son posibles lástima que arriba aparecen las fechas las verán ustedes pero estos son del año 1996 no sé por ahí donde yo usaba el distinto escópico y acá es reposición cuando vean arrugas así es porque hay una tosis de la frente cuando vean algo que cae así es porque hay una tosis de la cola de la ceja y esto era una época que yo estaba entusiasmado con la movilización de la región malar de la mejilla o sea yo llegaba hasta acá lo que pasa es que había muchas parecias porque acá teníamos que pasar por la región malar y ahí el nervio estaba injustito entonces parálisis no había pero las parecias aumentaban enormemente y uno tenía que bancarse en dos meses tres meses así que esta técnica llegar hasta acá la abandoné porque no quiero pasar por eso pero si esto se le reposicionó toda la mejilla se reposicionó la punta y no tiene láser solo tiene endoscópico esto también es del año 2001 ustedes pueden ver el cambio de la expresión de la mirada de los pacientes el paciente había sido operado dos veces de los párpados me vino a ver para que lo opere de los párpados la ceja esto es piel de la ceja y esto es una reposición en ese momento endoscópica este paciente fue operado por eso le digo vienen muchos operados con técnica convencional esto solo es piel del párpado todo esto es la ceja que se la descendieron acá le dejan una esclera show y esto no lo pueden resolver entonces este tratamiento es con la reposición de la ceja que es mucho más complicada una frente fibrosa con poca capacidad de retracción una ceja ya tirada por abajo por la cirugía pero lo pude conseguir y esto es con y bueno lo mismo la nariz está envejecida entonces hay que hacer láser esto del año 1096 y bueno yo creo que estuve en el lugar justo en el momento justo y en el año 94 hice amistad con Oscar Ramírez Renato Sals hemos compartido amistad y ellos me introdujeron lo que es lifting endoscópico de la frente para la cirugía transgó motivaron un agradecimiento al doctor Dan Calhue de la clínica Mayo y bueno el láser no surgió con nosotros con los plásticos yo lo aprendí de la universidad de Harvard con mi amigo Hugh Grevely que lo trajo el doctor Chastire en el año 1994 y como él tiene ascendencia holandesa como yo hicimos gran amistad y ahí comencé en el 94 con el láser de dióxido de carbono el cual lo sigo usando hasta ahora y estos resultados con el láser ablativo creo que el 90% que comenzamos a usar láser ablativo la mayoría abandonaron por los largos periodos de recuperación este es un que no existe y esto es otro paciente operado con la técnica con activada la escrea show la sarruga la frente descendida cara triste y esto es un resultado con el rejuvenecimiento periorbitario fisiológico mejora estos pacientes mejoran la expresión de la mirada este profesor de quitación de mi hija le iban a operar los párpados no podía ver y este procedimiento no solo mejora la expresión de la mirada sino también que mejora el campo visual también mejora la cefalea y las cervicalgias porque estas arrugas son para que el paciente pueda ver cuando esto ya no compensa la cabeza se va hacia atrás para poder ver entonces viene muchísima gente para que le mejore el campo visual y estas arrugas quedan porque me dijo Ricardo yo necesito trabajar inmediatamente dejame algunas arrugas yo quiero ver mejor entonces el paciente es el que decide muchas veces la magnitud del resultado este es un resultado mediocre porque quedan arrugas para él es excelente y eso es lo que hay que medir y el hombre está re feliz con todo esto otros pacientes también operados acá pueden ver todo esto ceja ven lo grueso solo el párpado es esto de acá y la capacidad de retractor que tiene el láser y que el paciente ve esto es un resultado excelente para él me vienen muchos pacientes con tosis mecánicas este paciente me vino porque no podía ver y acá es el lifting pivotante sacar las bolsas el tensado con el láser dióxido y al levantar toda esta estructura ya hay menos peso acá y si es necesario se le hace un acortamiento del músculo elevador pero este pibe creo que no solo es lifting pivotante tensado y sacado de bolsa y con eso es suficiente estos son 24 horas vemos que no deja cicatrices que mejora la expresión de la mirada que mejora el campo visual y médicas también solo reposicionando solo tensando y este jugador de fútbol arquero que no podía ver estos 24 horas y la diferencia que hay entre la expresión esta de mirada que saca piel y esta expresión de mirada totalmente natural no hay resultados antinaturales porque no se resaca piel todo se basa en este paciente que fue operado una cirugía convencional y este paciente que recibió el rejuvenecimiento fisiológico y vemos la expresión de la mirada el cambio cuando vean estas arrugas así es porque hay una tosia importante de la ceja acá parece que está la tosia de la ceja pero acá no hay arrugas este es el síndrome de Flower cuando hay una contracción así esto está hecho para que levante la ceja esta ceja tiene que estar acá igual que esta otra entonces acá es el procedimiento esto este esto también del año 2001 2004 fíjense en la contracción que hay acá para poder ver y cómo cambia la expresión de la mirada cuando hay una reposición y el uso del láser y el síndrome de Flower ¿no? miren que tiene una tosis una tosis mecánica solo reposicionando esto y haciendo un poco de láser se soluciona si era el 2004 cuando aparecen acá arriba no lo veo y esto es un rejuvencimiento facial completo otros pacientes estos pacientes a veces se hiperpigmentan piel oscura ojos oscuros pero las hiperpigmentaciones duran poco tiempo y acá es un rejuvencimiento facial integral debe ser unos pocos días y acá como como la reposicione la punta nariz desde arriba ven la punta nariz caída en 30 60 grados y acá hay 120 Robert en el 98 decía que la cirugía convencional de los partos muy poco podría mejorar los otros factores del envejecimiento que tiene el área prioritaria pero es lógico lo que le vengo a decir sacar esto no puede rejuvenecer y esto es lo que decía Flower en 1998 y estos son otros resultados de la misma técnica y bueno como vengo luchando desde el año 94 y esto cuando uno se opone está en contra de lo que está aceptado hasta hoy en día y yo digo esto hay que cambiar lo primero que va a encontrar uno son obstáculos decir no esto no lo que estás haciendo no y una de las cosas que me decían pero este resultadito puede durar muy poco tiempo pensar la piel no esta es una paciente operada en el 2004 esto es lo que me gusta hacer un reconocimiento facial completo párpado frente lifting de cara y cuello son 15 días post ven que hace poco edema poco hematoma y acá si ven y esto le muestro mucho a los pacientes a veces inmediatamente vieron que a diferencia del lifting que primero está muy tenso y después se afloja un poco acá sucede lo adverso porque cuando bajan los líquidos acá están retenidos en esta área entonces muchos pacientes me escriben doctor me veo igual a los 30 días a veces y bueno a veces demora varios meses para que este edema se vaya pero en realidad el periósteo ya se pegó más arriba entonces cuando se va el edema superficial pasa esto el lifting subperiostal y subterí entre las hojas da resultados muy duraderos del tiempo porque el periósteo es como un barquito eso que mete el trasatlántico al puerto el periósteo no se cae se cae toda la galea todo eso pero el periósteo subperiostial es una vía vascular que está muy buena para levantar toda la galea y todo y cuando se pega acá el periósteo listo esto ya no baja y esta técnica lo que tiene bueno que deja poco edemas poco hematomas porque todavía es superiostial subtemporal son planos avasculares pero bueno la idea de mostrar esto que los resultados son muy prolongados en el tiempo y el rejuvenecimiento de la tensión de la piel con láser también es verdadero muchos pacientes vienen y no es necesario como esta mujer hacer una cirugía y solo con el rejuvenecimiento de láser de oxiocarbono obtenemos buenos resultados haciendo plasma rico se hace todo en el mismo momento plasma rico muy importante en la juventud no cortar pobrecita y bueno esto es vía transconjunctival las bolsas pero el relleno fundamental el relleno también es una la pérdida de volumen la falta de volumen también es no solo por la vejez sino por factores raciales y es muy importante convencer esta reunión palpedromalari esta reunión acá y el óvalo también y las distancias convencional hacia el bleufero bueno entonces en todo el mundo en la parte de rejuvenecimiento del asiático la bleuferoplastia asiática sigue siendo receptiva y también sigue siendo receptiva la occidentalización entonces esto es lo que se hace con estas cicatrices y este paciente antes y este paciente 6 semanas después con este edema ¿cierto? por la resección de piel etc. yo recibo muchos pacientes asiáticos tanto del país algunos que vienen de extranjero y esta es una paciente y acá podríamos decir que es una flaccidez un exceso lo que sea de piel pero si le hacemos cerrar el ojo no lo tiene acá vemos las bolsas y acá vemos el canal de la lágrima la falta de volumen en esta región acá se ve mucho más la bolsa interna la falta de volumen y esta es la técnica que hice el párpado asiático le saco mucho las bolsas les voy a explicar por qué y acá hago autoinjerto de grasa o relleno del pómulo este es el paciente al otro día este es el paciente a la semana ahí se ve que no hay cicatrices y vemos cómo mejoró todo el pómulo no sólo mejoró la estética sino que tuvo una occidentalización el paciente y ellos están contentos con esto porque no sólo ven una mejoría sino también que es lo que ellos quieren es occidentalización hay las distancias la expresión de la mirada otra paciente asiática las bolsas la comparación y acá está el paciente antes y el paciente después con el tratamiento de las bolsas muchos hombres asiáticos vemos el exceso de bolsas la marcación el canal de la lágrima el pómulo y resultados naturales este paciente no buscaba occidentalización así que se mejoró la estética pero siguió siendo un párpado asiático este paciente me vino a ver porque no podía ver entonces le hice el tratamiento que vieron a ver si aparece acá bueno le saqué las bolsas pero le hice una pequeña incisión chiquita de acá a acá nada más de ahí le saqué las bolsas le produjo un acortamiento del músculo elevador y después le di un punto piel músculo elevador piel es decir que le lleve la piel con el músculo elevador y le hice un láser fuerte muy penetrante y este es el resultado como le dije mejoró el campo visual y la estética se hiperpigmentó después se desmancha ahí no se ve cicatrices y ahí vemos como mejoró también pero muchos pacientes del sudeste asiático son distintos como esta chica se hace técnicas similares que mejora el párpado el acortamiento esta paciente hace muchísimos años atrás y la pueden comparar con una de las fotos antes resección esta paciente solo fue una reposición de la frente y la ceja alrededor del año 2001 en un congreso y ahí podemos ver el cambio de la expresión de la mirada y esto lo puse para la comparativa de la foto de los que operan párpados similares ven como resacan piel bajan y dan este aspecto y acá cambia el aspecto de la expresión de la mirada del paciente es una médica cirujana que tiene una disminución del campo visual tiene una tosis palpedural una simetría de la frente entonces tuve que hacer algo muy especial pero a su vez quería operar rápidamente y me pidió un láser de baja intensidad entonces el paciente asiático hay que sacar las bolsas estas y hay que dar un punto de la piel al músculo elevador porque lo que tiene el asiático tiene tantas bolsas acá que el músculo elevador no da como en lo occidental una fibra a la piel entonces no hace el surco es por el exceso de bolsas y porque el elevador no lleva una entonces acá a la chica le hice una mínima incisión le saqué las bolsas a través de esta mínima incisión a través de esa mínima incisión llegué hice un acortamiento del músculo elevador y le di un punto piel músculo elevador esto es a las a la momento estos son los cuatro días y estos son los treinta días también me pidió que le emparejara la ceja a través del endoscópico y si quedaron arrugas puede operar mejor luce mejor y si es una cosa que nunca vi fue Inglaterra y se pigmentó el ojo pareció terrible terrible por lo riesgoso y acá está una comparativa antes y después entonces esto los asiáticos también van a cambiar esta técnica por esta otra que es no receptiva es decir que esto en el futuro en Asia se va a abandonar y se va a llegar a esta técnica en pacientes africanos sabemos que se va a pigmentar al 100% pero utilizo la misma técnica y acá está como saqué las bolsas con el stabbing incision el paciente está totalmente manchado hiperpigmentado y a los 30 días se despigmentó totalmente y me pidió que le despigmente el resto de la cara Mario Pele tiene una extensa experiencia en la reparación de los párpados y dice que la mínima resección de piel del párpado inferior puede llevar a una esclerashow o un ectropion esta es una paciente que me mandó fotos antes de la pandemia de Australia que venía a operarse estaba feliz la agarró la pandemia la operaron en Australia me mandó después de desesperada estas fotos donde le hicieron una cirugía convencional entonces todo esto se puede evitar esto es una paciente que me viajó de Estados Unidos porque vio los videos y eso un listing convencional la gran resección acá al esclerashow todo esto se puede evitar en el futuro esta es otra paciente que me vino que fue operada por el aspecto triste la esclerashow dos pacientes que recibo estos míos aunque que me viene a ver claro acá el efecto indeseado son las hiperpigmentaciones pero las vengo tratando el año 1994 todas se van se pueden tratar con cremas despigmentantes leves y hoy en día hay láseres despigmentantes que nos ayudan a despigmentarlas rápido acá vemos 30 días otra cosa acá no se dan puntos pero hay que ser muy cuidadoso que la conjuntiva se pegue con conjuntiva porque he tenido dos o tres granulomas estos pacientes una paciente que me volvió loco le dije que se iba a irritar que se iba a tener un eritema prolongado tuvo este resultado y bueno la tuve que bancar bastante tiempo pero esto es sin cirugía no la operé esto es láser existe el eritema prolongado la diferencia que hay este este entre una complicación y esto es que muchas veces acá el paciente desea dice si va a pasar o no por ese efecto indeseado porque si el paciente acepta sacarse poquitas arrugas y usa baja energía si el paciente tiene fototipo oscuro y queremos sacar mucho se va a manchar en el 100% y va a tener un eritema prolongado entonces se discute con el paciente y hay que hacerle firmar que él desea pasar por ese efecto indeseado y con esta técnica se evitan todas las complicaciones más frecuentes y el desafío bueno es comenzar a usar un láser de dióxido carbón adquirir experiencia yo llevo 30 años y manejar la hiperprometración y el eritema prolongado creo que con eso es todo ¿cómo hacemos? dejar de compartir ¿por dónde ando el chico? ¿qué hago ahora? buenísimo Ricardo muy buena tu presentación ha sido más que claro creo que tenés que seguir con tu objetivo de que todos logremos llegar a a operar los párpados con láser como estábamos hablando realmente una herramienta muy muy buena no bajes los brazos tus casos alientan mucho a que busquemos de ir por ese camino muchas gracias por tus palabras felicitaciones muy buena práctica seguimos ¿querés que hay alguna pregunta en el chat Juan Carlos? no voy a vivir felicitaciones y no sé si alguien quiere yo lo que te quería preguntar por ahí Ricardo no sé decir al momento veo muy buena evolución en los postoperatorios ¿qué recomendación nos das? estamos aprendiendo te vamos a ver operar ¿qué indicaciones le das al paciente para las primeras 48 72 horas para evitar que se vea tanto edema como se vio que tiene una evolución impresionante ¿qué nos recomendás? así aprendemos mira el edema a veces no es tanto ¿sabes dónde está el real problema? el real problema está que la piel se sensibiliza o pensá que que le irritás mucho entonces el problema ¿qué le pones a esa piel irritada? y durante años la pedalíe mal me hacían irritaciones y una irritación te prolonga el efecto del láser ¿viste? se irrita más la piel entonces hace unos años dije si hay una gota oftálmica que tiene una hidrocortisona que es oleosa que no irrita el ojo le pasó en toda esa área esa crema ni sé cómo se llama porque yo las chicas se la pasan bueno es una gota oftálmica con hidrocortisona oleosa y eso le pasó en los párpados en el área que le hice más y el punto crítico comienza a los 7, 10, 14 días donde ya le vas a sacar esa crema y tenés que pasar una crema humectante y ahí vas probando tolerancia tolerancia y toleriana y del arroz póngase un poquito acá si no le da alergia ¿viste? póngase el protector el edema no es un problema el problema es la irritación que no le produzca una alergia a la piel que te haga el efecto del láser más prolongado ahí está el problema buenísimo ¿puedo hablar Juan Carlos una pregunta? sí Ricardo ¿cuál es la experiencia con el láser de Erbium? láser Erbium el láser Erbium es un láser que tiene menor poder de coagulación es un láser que tiene menor poder de penetración es un láser que no está diseñado para tener estos efectos es un láser que lo utilizo mira muchos van a decir el láser de Erbium no sirve para el láser espectacular trato infinidad de patologías trato bajos cicatrices sobre elevadas de quemaduras láser Erbium tiene una altísima velocidad y podés tratar lesiones sin crema anestésica sin anestesia sin nada por su alta velocidad en el rostro lo utilizo para esfoliar las capas córneas para mejorar un poco la calidad de la piel pero la verdad que no no andaría como el láser de dióxido de carbono el láser de dióxido de carbono tiene un factor coagulante de contracción yo lo utilizo más para las capas superficiales para sacar lesiones para mejorar superficialmente la piel para acné agudo 100 yo digo láser de 100 dióxido de carbono 100 indicaciones en 100 casos en 100 diferentes situaciones es hermoso pero para rejuvenecer la piel no tenemos el láser de dióxido de carbono Juan Carlos estoy con un problemita técnico con la batería como suele pasar pero todo bien le voy a hacer una pregunta Ricardo Juan Carlos ¿me escuchás? yo te escucho yo te escucho bueno Ricardo realmente felicitarte por la presentación muy buena quería saber cuando porque mostraste fotos muy increíbles como se se contracciona el músculo cuando le das penetración al láser ¿cómo haces para manejar la simetría si un músculo se contrae igual que el otro en la misma penetración cuando se los láser de los dos lados? no 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 es el músculo sabés que se contrae y aparte la voluminización es muy importante porque la voluminización también produce una elevación de todo eso pero mirá voy a decir algo que no me gusta decir porque cuando decís algo no te pasa ya te va a pasar una y diez veces la simetría bueno lo voy a decir la simetría que más le temí siempre es a las cejas vos sabés que no tengo pacientes que me vengan a joder tengo una ceja más alta y otra más baja no sé no sé por qué porque ahí sí que se tendría que producir pero no es un factor que se da en los efectos indeseados de la ceja tenés parestesias que si vos te acercás mucho a este pedículo hay unas parestesias y ahí las parestesias te puede durar a veces hasta nueve meses parestesias y la parálisis no parecias y parecias transitorias y cuando la frente es más dura que tenés que hacer más fuerza ahí tenés más posibilidades para tratar de levantar esto en esta zona que tengas una parecia y las parecias duran dos meses otras complicaciones mínimas que en el puntito hay que traccionar un poco haga una pequeña alopecia pero tampoco es importante y la simetría ya que ahora que lo dije el próximo congreso te voy a decir que tuve tres, cuatro, cinco esperemos que no que se quiera todo así es así bueno querés que pasemos a Mariano dale vamos a presentar al doctor Mariano Echeverry que es especialista en cirugía plástica y estética es cirujano de staff del servicio de cirugía de la mirada de clínica de ojos de Rosario cirujano plástico de staff del centro quirúrgico Rosario y fellow de oculoplastia con el doctor Bernardini en Italia adelante Mariano bueno muchas gracias voy a compartir bueno ¿se ve bien? perfecto si genial bueno voy a hablar sobre la evaluación del complejo frente de párpado superior es algo creo mucho simple de lo que habló el doctor de la excelente presentación por el doctor bueno no puedo pasar ahí está bueno para la evaluación lo primero que tenemos que tener es un enfoque organizado como siempre lo primero es anamnesis la idea de no aburrirlo con este tipo de cosas pero acá puntualizar que muchas veces le preguntamos al paciente y el paciente nos dice qué es lo que sabe nosotros tenemos el desafío de reconocer las patologías las luces rojas que nos puede llegar a a decir de operarlo o no operarlo el examen físico tiene que ser estático y dinámico hay que evaluar el paciente como una unidad y en componentes dentro de de los componentes tenemos el órbito esqueleto y el globo ocular el complejo de la frente y el párpado superior que como dijo el doctor son estructuras íntimamente relacionadas y el complejo del párpado inferior y la parte media de la cara nosotros por una cuestión de tiempo hoy nos vamos a dedicar al órbito esqueleto y globo y el complejo frente y párpado superior bueno número uno lo que hacemos es evaluar la relación del ojo y la parte ósea la foto que se ve ahí es un exostalmómetro de Helter obviamente que nosotros no vamos a tener este tipo de cosas en el consultorio pero bueno está bueno saber que existen para evaluar la relación entre el globo ocular y la órbita en esta en este punto tenemos que identificar si hay un enostalmo en el enostalmo la causa puede ser de secuela de traumatismo hasta una metástasis de cáncer de mama así que es importante poder identificarlo el exostalmo o la proposis también es muy importante poder identificarlo porque puede ser causa una oftalmopatía de tiroides hasta poder encontrarnos con un con una tumoración intraorbitaria como se ve en la tomografía entonces es importante al examen físico ver este tipo de relación para poder identificar estas patologías y obviamente no operarlos quiero puntualizar una cuestión de la oftalmopatía de Graves no me voy a profundizar mucho en esto pero hay que saber que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que afecta tanto a la tiroides como en este caso la los ojos hay que saber que la oftalmopatía de Graves puede estar en sincronía con la enfermedad tiroides o no o sea que nosotros podemos ver que el paciente o sospechar que tiene una oftalmopatía de Graves le pedimos un laboratorio hormonal y viene todo normal entonces la descartamos y eso muchas veces no es así entonces el mensaje de esto es que puede haber oftalmopatía de Graves sin enfermedad tiroides y ante la duda hay que hacer expedir una tomografía y sobre todo no operarlo por el riesgo a que sea una oftalmopatía de Graves activo bueno número 2 evaluación de la ceja y la región frontal bueno esto la verdad que el doctor lo puntualizó bastante yo en esto lo que quiero decir es que las cejas son diferentes estéticamente entre el hombre y la mujer uno cuando evalúa lo que queremos en el hombre es que sea plana y que esté a nivel del reborde de la órbita y en la mujer más arqueada y el punto más alto de la ceja debería ser el limbo externo del iris y que hay que buscar bueno hay que buscar las arrugas frontales hay que buscar asimetrías en las cejas y sobre todo fijarse si lo que está pasando si hay alguna asimetría es que no tenga una compensación de una tosis palpebral eventualmente bueno también lo habló mucho el doctor nosotros hacemos listiniendoscópico en pacientes donde existe una tosis bilateral bueno yendo desde arriba hacia abajo el próximo es el pliegue palpebral nosotros tenemos que saber que el pliegue palpebral hay dos causas fundamentales una es como en las fotos de la izquierda son desinserciones de la polineurosis del elevador entonces los pacientes presentan tosis palpebral y un surco palpebral alto en los pacientes de la derecha se puede ver que no presentan tosis palpebral pero si presentan un surco alto estos casos puede ser por atrofia de la grasa orbitaria y tenemos que saber que el tratamiento es diferente para uno y para otro acá hay dos pacientes en el paciente de la izquierda se puede ver bien la tosis palpebral derecha que la corregimos haciendo una aplicatura del elevador y en la paciente de la derecha se puede ver como haciendo la hipotransferencia en este caso del párpado superior podemos bajar ese surco y darle los milímetros necesarios que van desde la línea de implantación de las pestañas hasta el surco palpebral bueno esto es una paciente que operamos de tosis palpebral unilateral que al año aproximadamente la paciente consulta nuevamente para operarse el otro ojo porque el otro párpado superior porque por la simetría y acá se puede ver bien que lo que tiene no es una asimetría del borde palpebral sino que tiene una asimetría del surco palpebral entonces esta paciente se le ofreció lipotransferencia de grasa en grasa bueno esto tenemos ya sabemos que no es un problema de que creció grasa nueva sino que es un problema ligamentario donde el septum se vuelve más laxo por eso protruye la grasa horridaria así que bueno el borde superior se trata o nosotros la tratamos resecando parte de la grasa borde palpebral bueno acá es importante en el examen dinámico hacerlo pero también es importante hacer un examen estático con una foto con flash la foto con flash lo que hace es dibujar un punto en la pupila y en ese punto vamos a medir desde ese punto hasta el borde palpebral que es una distancia que se llama MRD1 que ahí medimos los milímetros que necesitamos elevar el párpado acá se pueden ver en dos pacientes una tosis palpebral asimétrica y en el paciente de la derecha es simétrica en la foto de arriba fíjense que el párpado está tapando totalmente la pupila bueno este es un caso particular de estética donde es una paciente que en la foto de la en la foto de la izquierda eh la porque el ojo izquierdo quería ser quería que sea igual que el ojo derecho para que se pueda maquillar eh le hicimos el palpebral le hicimos una prueba con penilefrina que lo que hace es estimular el músculo de Müller y eleva el párpado le hicimos ver a la paciente cómo quedaba con esa prueba a la paciente le gustó entonces realizamos una Müllerectomía del párpado caído más la blefaroplastia y así la paciente quedó contenta quiero destacar que si no hubiéramos si solamente hubiéramos hecho una blefaroplastia receptiva de piel después de la cirugía la tosis palpebral obviamente se iba a notar mucho más y la paciente iba a estar descontenta bueno acá se puede ver una cirugía un mariano vos nos escuchás porque estamos conciertos no se te escucha mucho está corriendo el video con un sonido no se te escucha no 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 se te escucha a vos se te escucha hablar pero no se escuchó el audio ah bien listo el video bueno en el video se puede ver la la grasa cerebral y estamos abajo la solitaria es neurosis del elevador esa fibra es el círculo de Müller y ese es el tarsus y lo que hacemos es avanzar neurosis del elevador y queda como la foto de la derecha intraquirúrgico este tipo de paciente lo operamos despierto con anestesia local para que una vez que hacemos la aplicatura del elevador sentamos al paciente y nos fijamos la altura a la que queremos dejar el el borde del párpado bueno la dermatocalacia bueno en este caso el doctor está en contra pero es un paciente que no llega ese exceso de piel nosotros si resecamos piel y bueno como conclusión básica es que una buena evaluación pre quirúrgica y exhaustiva y organizada nos puede llevar a un buen resultado estético pero sobre todo nos puede evitar problemas estéticos y funcionales en el operatorio así que bueno acá mis maestros un agradecimiento al doctor Rubín doctor Siemens y al doctor Lapizón gracias gracias Mariano muy bueno tu presentación muy interesante los casos y los resultados y los análisis que has mostrado también respecto ahí te hago una una consulta así muy muy rápida en la paciente que mostraste joven el motivo de consulta de ella fue netamente estético y ustedes con el test de fenilefrina llegan al diagnóstico de una tosis y hacen el diagnóstico y corrección del planteo digamos ella fue por una cuestión netamente estética nunca planteó nada de cuestiones visuales ni tosis ni dificultad en el campo visual o algo de ese lado no no la tosis era era muy un milímetro pero cuando uno al examen físico ella quería llevar el el párpado normal a la misma estética que el párpado con tosis porque ella quería ella refería que no se podía maquillar del párpado que estaba normal ¿se entiende? entonces identificamos la tosis en el párpado ella consideraba que estaba bien le hicimos el test de fenilefrina ahí la altura era normal entonces le hicimos la mililectomía más la blefaroplástica el planteo es que hubo que explicarle a la paciente porque la paciente viene pidiéndote que le operes el ojo derecho y vos le terminás diciendo no mira hay que operar el ojo izquierdo entonces estuvo muy bueno el caso me parece por un planteo estético como llegan ustedes a un diagnóstico y el tratamiento la fenilefrina en este tipo de situaciones es fundamental porque el paciente se ve uno le pone la gotita y el paciente se ve y dice así esto es lo que quiero entonces ayuda a explicarle por qué el por qué de la indicación muy bueno muy bueno ese dato Mariano muchas gracias entonces Juan si querés seguir vos algún comentario no felicitarlo a Mariano porque por eso las cosas que todos hacemos rutina y son tan importantes evaluar el paciente preoperatoriamente más allá de la excelente charla que dio Ricardo también lo de Mariano es muy fundamental porque es lo diario del consultorio y por ahí es casi más importante que operar bien evaluar los pacientes preoperatoriamente ¿no? Sí, por eso me gustó mucho el caso que mostró y le quise hacer la pregunta Mariano acá nos hacen una pregunta ¿qué sutura usás para cuando haces la aplicatura del elevador? y yo te agrego un poquito si sobrecorregís y si en cuántos milímetros comúnmente sobrecorregís cuando haces una aplicatura en un caso de tosis Mirá la sutura que uso es un nylon 6.0 directamente y la verdad que sobrecorrijo muy poquito un milímetro y nada más no no quiero excederme así me va bien y sobrecorrijo muy poquito ¿y algún tipo de indicación algún ungüento algo en los primeros 72 horas por si hay una exposición esqueral algo de eso? Mira si yo en el operatorio veo que hay un lagostalmo si doy un en gel o sea un ungüento toramicina en gel pero no por no por la por la medicación en sí sino por que sea un ungüento para que me proteja el globo ocular igual siempre siempre reviso el reflejo de Bell para saber si tiene un si cuando cierra el ojo la pupila se va para arriba para que proteja la pupila y no sé ¿cuál otra pregunta? No, está perfecto era preguntarle en el material y dijiste que era un problema de 6-0 Ah, sí perdón si veo que tiene el lagostalmo si le doy el ungüento si no directamente se padroxido cada 12 horas no le doy gota no le doy nada Buenísimo Juan Bueno bueno agradecerle a todos gracias Juan Carlos gracias Ricardo Mariano realmente les agradezco el nombre de la sociedad también comentarles que como hacemos todos los años en el mes del Congreso Argentino no hay reunión científica pedirles por favor que los que están en duda de ir a Bariloche que vayan por favor hay que apoyar la región Patagonia no es fácil organizar un Congreso Argentino esperamos verlo a todos allá en Bariloche y bueno después nos encontraremos en diciembre de vuelta para la próxima reunión científica saludos a todos entonces gracias saludos hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.